Bien chicos, estamos aquí abajo ya. Quería enseñarles a las minas el día que hemos sacado de la sandía que la dejaba arriba. Ya estamos aquí abajo. Como les cuento, yo voy a utilizar esta vasija. Este plástico puede ser, también puede ser así. O puede ser una de ese material, ningún problema. Ustedes tienen, si tienen una maceta, mejor. Yo voy a trasplantar mi sandía de sandía aquí en mi tierra. Tengo, por ejemplo, este humo de lombriz que estoy utilizando. Que es este de acá. Que es para vegetales, es muy bueno el abono. Esta tierra también que he comprado también allá en la japonería antes de que venga la cuarentena. Y esta tierra de aquí. Que también es una tierra pajadín que me la dieron con las flores que compré. Es una tierra muy buena, dice. Así que yo creo que nos puede servir. Y esto, una cascara de plátano, por ejemplo. O puede ser una cascara de naranja. Podemos hacer abono y mezclarlo, ¿no? Para que la tierra sea muy nutriente. Lo primero que vamos a hacer, es hacer el agujero de drenaje. Con unos alfileres, por ejemplo. Como les he acabado de mostrar, yo ya he hecho mis agujeros de drenaje. Están aquí. Estos de acá. En este lado. Y acá abajo, ¿no? Se tienen que hacer los agujeritos. Para que de esa manera permita que el agua fluya y no se vaya a asfixiar la planta, ¿no? No se vaya a podrir, como se puede decir. Y entonces. No sé dónde he puesto mis alfileres. Hace poco los he tenido aquí conmigo. Bueno, acá también tengo unos chinches. No sé dónde he puesto mis alfileres.